Muy buenas tardes, soy Traxium y estamos en este nuevo vídeo de la serie con Castilla, ya como epílogo, ya no es el capítulo final sino el epílogo. No voy a hacer como otros que sí que hacen un comentario de lo bueno y lo malo de la partida, creo que los que lo hayáis vivido en sus momentos más arduos, etc. Lo habréis, bueno, los conoceréis estos momentos, pero bueno, vamos a hacer un pequeño timelapse de esto y bueno, yo voy a ir comentando un poco lo que vemos, vamos a ir dándole, bueno, pues supongo que vamos a darle a rápida de momento a ver como corre esto. Y a ver que íbamos haciendo con Castilla, como hemos llegado a ser lo que somos, hoy en día me molaría ir viendo con los reyes que estábamos, etc. Pero bueno, mira, yo creo que esta velocidad es bastante asequible, nada, un poco disfrutar con vosotros, un poco reacción en directo de esta partida en la que la verdad... Ah, me acuerdo, aquí estábamos, es verdad, estábamos, le dimos un montón de territorios Aragón, ahí lo integramos, mira, ya teníamos España. Nada, un poco de reacción libre en directo, ya digo, mira, ahí heredamos Holanda, habíamos conquistado en el sur de Italia un par de territorios. Digamos, un poco tarde América o estoy yo flipando con los colores que hay, creo que son los colores del Imperio Romano que se han bugueado, lo cual es un poco spoiler quizá del vídeo. Pero bueno, en fin. En esta época yo creo que nos empezamos ya a centrar más en América. Estoy viéndolo un poco raro, yo creo que sí que se ha bugueado y efectivamente se ve rosa porque son los colores del Imperio Romano, porque no tiene mucho sentido como se está viendo. Pero bueno, tampoco pasa nada, vamos a dejarlo estar. Ahí vemos que Rusia, que ha acabado siendo el segundo gran poder de la partida, con el que por cierto en un momento nos llegamos a pelear, se convierte en una bestia enorme. Ahí empezábamos a invadir Francia, ya la hemos dividido en dos partes. En un momento en el que se colocó Evita en la serie, ahí estábamos invadiendo Portugal, se colocó Evita Gaming en la serie y dijo, las fronteras son muy feas porque es un pijo borde, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Portugal casi devastado, ya teníamos... ¡Ay, qué feo se veía ahí España, he recordado! Pero bueno, es curioso verlo, tío, es como ver mis manos. Mira, Filipinas ya es nuestra aquí, ya tenemos bastantes territorios por África. Aquí estamos en 1700, ha ido súper rápido este timelapse, ¿no? Y aquí ya nos pusimos las pilas a conquistar cosas, porque es que decíamos, jolín, que sí que nos da tiempo a restaurar el Imperio. Voy a bajarlo un poco, ya que estamos en 1700. Rápida, es que no sé por qué se ha puesto en muy rápida. Ahí está bien, vale. 1780 y dijimos, hay que ponerse las pilas. Aquí fundamos el Sacro Imperio Español de Oriente. Ahí tenemos el Masryk. Ahí está el Imperio Romano restaurado. Tenemos Alaska, por cierto, también. Hay Alaska, Siberia, Media Siberia. Pero como no llegamos a confrontarnos con el ruso, pues tampoco estuvo tan mal. ¿Puedo hacer target? No. Pero bueno, esto sería Siberia Oriental. Filipinas. Pero no hay, teníamos un poco de territorios por aquí. Ceilán lo teníamos casi, casi. La India nunca nos llegó a atacar. Yo lo habría hecho de ser la IA solo por fastidiar tocar las narizas. Nueva Emérita. Quiero destacar que empezamos a crear las colonias con nombres latinos, pero por nada en concreto. No sé, me parece curioso que eventualmente hayamos conseguido restaurar el Imperio Romano, que es de verdad que no lo tenía nada en cuenta. Y fue eso, ya digo, como a mediados del siglo XVIII que he empezado a decirme a la gente que si te da tiempo a restaurar Roma y tal, nos pusimos las pilas y lo hemos conseguido. O sea, que animo a todos los que juguéis en Europa, que tengáis más o menos un imperio desarrollado, cuando estéis por esa época, que desbloqueéis las guerras imperialistas, os animéis a restaurarlo, porque de verdad que he estado muy bien. Y bueno, como comentario general de la serie, pues qué decir, la serie más larga del canal hasta la fecha, 45 capítulos con este. Y que me alegro un montón de haberla compartido con vosotros. Pues creo que ha sido realmente mi mejor campaña en Europa en el Series 4, porque alguna vez he jugado con los otomanos y eso es como... De hecho, es que es la segunda partida que completo al Europa en el Series, porque en otra fue con los otomanos y fue como sobradísimo todo el tiempo, y ni siquiera llegué a tener tanto territorio. Y bueno, sí que es cierto que llegó un punto en la serie que ya no me tomaba muchas cosas en serio, en el sentido de que ya pasaba de estar encima de todos los detalles. Tenemos el canal de Suez también, por cierto, que lo he comentado. De estar encima de todos los detalles porque al final era muy pesado. O sea, el tema del parlamento me pareció quizá un error. No porque sea malo, sino porque me daba muchísima pereza tener que estar pendiente encima todo el tiempo. Y bueno, en Asia realmente hemos sido bastante testimoniales, salvo un poco Oceanía. Pero Asia realmente nada, África realmente sí que seríamos una potencia. No son muy bonitas nuestras fronteras africanas, es cierto, pero bueno. Y nada, en América se hizo lo que se pudo, también fue eso. Muchas veces pereza invadir a Escandinavia para quitarle territorios, o haber invadido más veces a Inglaterra para quitarle la colonia esta que se hizo una bestia. Pero bueno, oye, ni tan mal. Rusia una bestia pardísima en esta partida. No tengo mucho más que comentar. Dejadme, si os parece bien, me gustaría conocer vuestras opiniones generales por la campaña, de cara a mejorar el canal, nuevas campañas, etc. Que seguramente la siguiente no se inicia hasta la nueva expansión, que será en abril. Pero bueno, insisto en que seguramente sí que traiga algún poco del mod este que está subiendo todo el mundo, pues por echarle un vistazo y tener algo del mod en el canal. Pero ya digo, ya sin intención de tener una serie larga. Aquí están los restos otomanos. Se han quedado donde tienen que estar. Pero bueno, muy contento de haber conseguido esto. Me parece un logro personal, incluso, haber restaurado Roma en Europa, que no lo había hecho nunca. Se podía hacer desde el Mare Nostrum. Y no, pensaba que era mucho más complicado lo que realmente ha sido. Y me parece muy bonito. Una pena no haber jugado esta partida en Iron Man, por tener los logros y tal. Pero bueno, quizá en el futuro. Así que nada, nos vamos a ir viendo en las siguientes series. Ahora continuaremos sobre todo con la de la CNT y en el Hoi 4. Y realmente series, series, tampoco tengo más, ¿no? Personales. Pero bueno, están muy cerca ya las expansiones del Stellaris y del Europa. Así que intentaremos traer algo pronto. Ahora un poquito de descanso en Europa, que yo también lo necesito. Ha sido mucha paliza estos días por terminar la serie. Pero bueno, que también es la primera vez que termine una serie sin que salga una expansión. También se ha relajado mucho para la opción en este aspecto. Pero bueno, nada, muchas gracias a todos los que habéis seguido la serie. A todos los que habéis seguido apoyando el canal cada día. Y nada, un abrazo muy grande a todos y nos vemos en el próximo. Chao, chao.